¿The Walking Coin? ¿Quién caerá? Veremos a ver quién caerá. Bueno, decíamos que la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Evidentemente, si han hecho una injusticia con una persona, esa misma injusticia la pueden hacer contigo, contigo, contigo y contigo. Con lo cual, si no peleamos por algo que nos puede afectar directamente, mejor que nos quedemos en casa. Bueno, esto al final, como sabéis la mayoría, si habéis visto los vídeos, pues yo he estado apoyando a Raúl de Prico en el Tribunal Supremo. Creo que es algo que había que hacer. Te guste más, te guste menos. Pero ahí es cuando te das cuenta de la cantidad de justicieros, de sabiondos, de vistillos, etc. que hay de sofá. Es decir, una persona con un poder de convocatoria grande, ¿no? Porque no sé exactamente... Vamos a ver si encuentro yo aquí y os lo digo, ¿no? Porque tampoco quisiera faltar a la verdad. Pero si yo busco... busco... Preico, por ver... Tiene 232.000 suscriptores. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, tiene una visualización aproximada diaria de 30, 30.000, 20.000, 50.000, 100.000, 8.000, 8.000, hay un poco de todo, ¿no? Pero muy alta. Muy alta. Rubén Gisbert tiene también un canal aproximado de 477.000 suscriptores. Es decir, el doble que preco jurídicos. Con una visualización en sus vídeos aproximadamente de 65.000, 70.000, 300.000, 137.000, 108.000, 70.000, o sea, una capacidad online, online teórica enorme. Y luego llegan, hacen una... Bueno, pues una manifestación con un... Bueno, pues con una declaración de intenciones, con una exposición... Creo que ha sido bastante importante e interesante por parte de un juez. Y bueno, pues un poquito todo, ¿no? Y van 2.000 personas. Más o menos. A ver si hay su idea. Creo que hay mucho fantasmico de sillón. Eso, a ver, ya lo sabemos, ¿no? Es evidente. Yo no tengo más que ver mi canal, que es muy chiquitito. Opiniones, por ejemplo, del vídeo de ayer, comentarios ridículos, ¿no? De gente que ves que ni siquiera ha visto el vídeo. Entonces, eso nos da, nos demuestra el nivel que hay, la realidad. Y ahora yo digo, ¿cómo no nos van a meter las TBCs? Si los que supuestamente han despertado, no hacen nada, imaginaros los dormidos. Imaginaros los dormidos. Tremendo. Tremendo. A mí me parece que es una pena, pero que esa es la realidad con la que nos pegamos. Mucho... Mucha excusa. Las excusas son como el culo, ¿no? Todos tenemos uno. Pues eso. Yo me quemo la frente. Te voy a pegar el sol ahí, intentando levantar el... El teléfono para que veáis alguna cosilla, alguna tontería. En realidad tampoco se podía ver mucho porque el audio no era bueno. Entonces, ya lo siento. Pero bueno. En fin, las Walking Coins, con toda la excusa de lo que está ocurriendo, sobre todo metiéndonos un poco de miedo con los bancos, evidentemente tienen que meter más todavía, ¿eh? Tienen que meter más, no os preocupéis, porque más meterán. Eso será bueno porque, bueno, tenemos los valores más bajos. No hablo de Bitcoin, hablo de todo en general. O sea, hay gente... Muchas veces, como me centro mucho en análisis de Bitcoin y SP500 de base, la gente piensa que es que solamente hay que invertir en eso, que solamente se invierte en eso. Estáis muy equivocados. Eso es lo que es. Yo creo que es de lo que menos se invierte. Es en la realidad. O ya cada uno, pues que se lo pinte como quiera, ¿no? De Biblia o de... En fin, la realidad es esa. Es un poco como el luchador de salón, ¿no? Yo no voy a las manifestaciones. Pero yo lo de mi casa, yo protesto, yo, o sea, se manda un tweet, ya he protestado. Pues pasa igual con las inversiones. Ah, porque yo invierto, porque... Dejadlo de... Una cosa es ahorrar, otra cosa es jugar, y la cosa es invertir. Son cosas completamente distintas. ¿Vale? Que hay mucho... No hay que meter ni un huevo, no hay que meter ni un pavos en una operación. Es lo que hay. En fin, ¿qué más tenemos por hoy así interesante? Bueno, vais a flipar, porque yo creo que hace mucho tiempo que lo enseñé, pero voy a enseñar nuevamente momentos buenos, ¿vale? Para hacer las compras de Bitcoin y momentos en los que ya salimos al alza. Pero mientras esto no se cumple, normalmente no se sale al alza y yo no me fío de que se salga al alza. Por eso sigo teniendo todas las dudas que tengo. Y es algo que es lógico, máxime, con el momento de mercado que vivimos. ¿Vale? Os lo voy a enseñar y, bueno, vamos a ver qué tal está Bitcoin y qué tal cierra y abre la semana. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Para ello tienes aquí, debajo del botón de unete y también en la web, que por ahí te dejo los links, puedes unirte al canal VIP, como quieras. Bueno, Bitcoin, bueno, aparte de este gráfico, que ahora vamos a ir otra vez a él, vamos a un punto importante, que es aquí. Bueno, primero, para el halving, nos dice un año 36 días. Ayer nos marcaba algo menos de un año porque lo ponía en marzo. Ya sabéis que va variando. Yo creo que será sobre abril. Creo y yo creo que todos pensamos más o menos que el mes de abril será el mes del halving. Es decir, que dentro de poco quedará un año. Bien. Dicho esto, Bitcoin, modelo de precios. Entonces, vamos a hacer una ampliación de la zona y sabíamos que, bueno, pues todo lo que está por debajo de la línea naranja, pues sabíamos. Bueno, creemos que es una muy buena zona de compra. Y bueno, pues así ha sido en el pasado. Pero yo personalmente, ¿dónde miro? ¿Vale? Aparte de, bueno, pues los cálculos que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Dónde miro mejor? O para mí, a mi modo de ver, donde yo creo que puedo ver que nos vamos. Bueno, aparte de verlo en el VLX, ¿vale? El VLX una vez ya cerrado el mercado. Vale, ahora vamos a ver un par de cositas del VLX. Todo lo que me confirma siempre esta gráfica, ¿veis? Toda esta zona. Halving. Toda esta zona. Halving. Una vez que rompemos, una vez que el precio rompe la línea verde, nos vamos para arriba. Una vez que el precio rompe la línea verde, nos vamos para arriba. Aquí tontea. Y aquí nos deberíamos haber ido para arriba, pero bueno, como vino el bicho, ya estuvimos ahí. Vale, una vez que la pierde, adiós. Y una vez que gana el precio la línea verde, nos iríamos para arriba. ¿Qué diferencias hay importantes en las tres veces? Fijaros, y yo creo que esta vez es más parecida a la primera que a esta, es evidente. ¿Por qué? Por dos detalles. Primero, por la longitud. ¿Vale? Y segundo, porque veis como la línea verde aquí empieza a tirar hacia abajo y luego ya sube. En este caso no le dio ni tiempo. ¿Sí? Y sin embargo aquí ya empieza a tirar hacia abajo. En el momento que el precio la cruce, para mí, para mí, empezará un muy buen capítulo. Primero con su ruptura y luego con su apoyo. ¿Vale? Como pasó aquí, con su ruptura y su apoyo para irnos para arriba. ¿Vale? Y como pasó aquí, con su ruptura y su apoyo para ya irnos para arriba. En este caso, un poco más suave, que yo creo que es como será también esta vez cuando rompamos, será un poco más suave y no apoyo, no tendrá tanta diferencia como tuvimos aquí. ¿Vale? Y todo esto va a ser más largo, como fue en la vez anterior. Entonces, bueno, creo que es donde tenemos que tener puesto el ojo. A mi humilde modo de ver. ¿Vale? Mañana os presentaré más cosas y además, bueno, el wake-off que estamos realizando. Bueno, el SP500 cerró muy bien el viernes. Fijaros que cerró pegado otra vez a la línea de tendencia principal. Pa, 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 pa. Tremendo. Y ahora, pues bueno, vamos a ver si es capaz de romperla otra vez. ¿Vale? Esta chinguinina. Esta se rompió, hizo el pullback y ahora, pues, intenta, intenta en la zona horizontal, ya pasada la línea de tendencia, acumular, pues para intentar ir a la alza. Intenta. A ver, medir mis palabras. A ver. Intenta. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que se está encontrando, ¿veis que el diario, cómo está el RSI? Toque, toque, toque. Bueno, aquí intento pasarlo, no pudo. Otra vez toque, otra vez toque, a ver si esta vez que ha rebotado es capaz de romperlo nuevamente. Hasta mañana o incluso pasado, no sabremos muchas, porque ya sabes que hay que confirmar que cierra la vela. Bien. Pues, es un poco como en este caso, hay que esperar a que cierre, a que pase el precio y cierre la vela. Mientras no pase, seguimos donde estamos. Por su parte, Bitcoin, buena vela de domingo. Joder, ¿cómo puedo decir? Eso es un poco rara. Vale, bueno, ayer una vela de sábado de indecisión, con menos volumen, yo hay una vela de domingo, aunque sea un poco martillo invertida y un poco rara, media vela, pero es una vela verde, ¿vale? acumulando en la zona que está acumulando. Que sí que es cierto que bueno, esto es, aunque sea un poquito castaña, yo no sé qué ha pasado, si alguien me lo explica, porque no juego con Binance, Binance con tan poquito volumen, pero, si nos vamos a, a vel X, vamos a ir a diario y vamos a ampliar, ¿vale? Porque si me interesa, ¿vale? Que veáis esto, como jueves, viernes, sábado, hoy domingo, el volumen va decayendo, mañana es importante que el volumen suba, ¿vale? Que se note, que se note chicha y a ver cómo, cómo se mueve. Importante, la vela de hoy, si cerrase por encima de los cierres anteriores, ¿vale? De los 28.000, ¿cómo cerró esta? El cierre fue 27, aquí, el 28.000, 340, pues oye, sería, sería una cosa muy maja, pero, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Vamos a cuatro horas, pues tenemos que, los futuros del CME cerraron 27.915, según me dice diario, y 27.000, en cuatro horas, bueno, 27.915 se ha quedado ahí, vale, pues 27.915, tenemos ahí un micro app, ya sabemos que más o menos de 27.700, 27.900, no nos íbamos a mover demasiado a lo largo del fin de semana, así ha sido, y estamos eso, estamos esperando, ¿vale? a la apertura de los futuros, bueno, pues manteniéndonos más o menos en la zona, para ver qué deciden los demás, no qué hacemos nosotros, sino que decide el resto del mercado, por su parte, la línea de tendencia que tenemos, bueno, pues aquí está un poquito así, un poquito chunguilla dibujada, pero bueno, más o menos, ¿vale? Pues tendríamos que ir a tocarla, pero bueno, todavía lo bueno que tiene es que en cuatro horas estamos por encima del 50% en una hora, que es donde tenía yo bien posicionada esta línea de tendencia y la he liado, bueno, pues toque, 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 en realidad esto va ahí, ¿vale? Bueno, pues se intentó pasar, no se ha podido, se ha vuelto abajo, a ver si puede volver a romperla, ya veremos a ver, a ver cómo quiere abrir el domingo por su parte, Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? Pues muy guay, que se sigue manteniendo por encima la zona de resistencia, ¿vale? Esto es muy bueno, todo lo que se acumula en la parte superior es bueno, es dinerito que se está acumulando ahí, además, en ambos casos es dinerito con velas verdes, se ha aceptado un precio mayor al día anterior, aunque sea por poquito, no importa, pero bueno, es dinero que se acumula ahí, todo ese volumen se está acumulando en la zona, y eso a la hora de ver nuestro volumen horizontal es muy bueno, el total market ha subido, y la dominancia de Bitcoin, otro poquito al alza, lo que nos ha dejado un fin de semana, pues bueno, no tan bonito para las altcoins, ¿vale? me ha dejado algunas con cosas muy buenas, la Ibride Cates otro 35% hoy al alza, ha estado bastante bien, vamos a ponerlo en el lado positivo, muy atentos, bueno, ahora vamos a ver otra gráfica, veis, no hay demasiados grandes beneficios, más allá de, bueno, pues que la Ibride Cates a TAC, aquí un 13%, más que un 11%, y RAD un 10%, a partir de aquí, bueno, CFX un pelín, y ya, en el margen de beneficios, por encima del 5%, poca chicha, básica, Tension Token, eso está muy bien, imagino que lo seguiréis guardando, y que tendréis el navegador Brave, y todas estas cosas, bueno, pues a partir de aquí, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, y vamos drenando poquito a poco, mucho en 2,5%, ¿vale? Tampoco hay una gran cosa, pero bueno, es importante, todo esto que están, dice, bueno, AVE, un 2% nada más, como decía, me decían, ¿quién era? No recuerdo quién me lo ha dicho en un comentario, dice, yeah, finance, está ahí un 2%, un tal, por aquí anda, pero es que, jodo, es un mundo, es que nos tenemos que empezar a acostumbrar, que es un mundo, ahora, ¿cuáles de todas estas, y cuántas de todas estas, van a morir, para que nos metan las CBDCs con vaselina hasta el fondo? Es mi pregunta, ¿no? Mi pregunta de hoy es esa, es decir, ¿cuántas de estas van a caer para que las CBDCs tengan que vivir? Yo creo que muchas, yo creo que muchas, a lo mejor de esta lista no tantas, pero claro, de los 20 y pico mil que hay, yo creo que unas cuantas. Bueno, en pérdidas, tampoco tenemos grandes pérdidas, bueno, los presets, un 10%, lógico, después de la subida que se pegó, pues es normal, vamos a ver si nos hace una zonita aquí, en torno a 0,75, ya lo dije ayer, como soporte, y se soporta en esa zona para intentar atacar otra vez, ya veremos, a ver qué hace, o qué quiere hacer, esto es despacito, igual que lo vamos recogiendo despacitos, los vamos soltando despacitos también. y bueno, vemos que tampoco hay grandes pérdidas por encima del 5%, solo tres valores, y el resto, bueno, pues en el 2, el 1, 0, tal, ¿vale? dentro de que aquí hay mucho 0, mucho 1%, todo este guirigai de altcoins, ¿vale? hasta más de un tercio de la lista, prácticamente, prácticamente, el último cuarto de la lista, empiezan los beneficios del 2%, ¿vale? y es una lista amplia, es una lista muy amplia, entonces, no ha sido un fin de semana de pérdidas, no ha sido grandes meneitos ahí, algún altcoins, si no se da alguna cosita guay, como fue el preset, ¿no? pero, bueno, los cortos de Bitcoin, los cortos de Bitcoin, por su parte, están empezando a hacer un caminito de acumulación en la zona, ¿vale? ya pegó el rebote en su zona, están acumulando, y mucho ojito, porque, si hay malas noticias esta semana, creo que puede haber una suelta de ballenas, ¿vale? atentos, porque puede, puede, puede que la haya, ¿vale? depende de las noticias, hay que estar muy, muy atentos a los fundamentales, eh, alguien lo decía hoy en comentarios, eh, no sé si era uno de los que había visto, no había visto, no sé, efectivamente, los fundamentales son importantes, hay que estar con ellos, pero lo único que nos hace ver dónde estamos, es una gráfica, fundamental no te dice, el precio está ahí, y está yendo en esta dirección, eso no te lo dice un fundamental, eso te lo dice una gráfica, ¿vale? entonces que hay un canal paralelo que está siguiendo el precio, eso te lo dice una gráfica, no te lo dice un fundamental, ¿vale? Tener muy en cuenta eso porque, joder, madre mía, hay que, alguno que hay que echarle de comer aparte, bien, dicho esto, poco más hay que añadir, vamos a ver cómo quieren abrir el futuro del CME, cómo analices abrimos la semana, el cierre de la semana, por su parte, es, bueno, pues una semana, fijaros, de acumulación en la parte alta, con una vela de indecisión realmente, no es una mala vela, no es una mala vela, podríamos cerrar ahí una doji, que luego nos frenamos para abajo, pero no, pero fíjate, las últimas veces que hemos hecho velas de este tipo en semanal, ¿vale? Pues fijaros, esta que hicimos aquí, como luego nos fuimos arriba, esta que hicimos aquí, como luego nos fuimos arriba, esta podría ser similar, como luego nos fuimos para arriba, esta es una doji más chiquinina, ¿vale? Pero al final, no, no penséis que pueda ser una vela negativa, no, no, depende más del resto, y sobre todo, que se haya acumulado en la zona alta, después de pedazo de velón del 27%, es una vela muy buena, para mí, lo lógico sería irnos a la zona de 24,3, más o menos 23,4,3, 24,4, ¿vale? Esa zona, y luego en mes, que nos queda todavía una semanita para cerrar, fijaros en la pedazo de vela mensual, ¿vale? Pim, pan, tomar a gasitos, tercer mes en verde, esto no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo, bueno, de hecho, no lo veíamos desde el 20 a la subida, al 21, ¿vale? Toda esta subida, desde este momento, no lo veíamos, dos meses rojo, un mes rojo, dos meses rojo, un mes rojo, un mes rojo, y ya tres meses seguidos, y además con dos pedazos de velas tremendas, 40% por un lado, y 20% por el otro, sin contar las mechas, ¿vale? Y fijaros, importante, volumen, ¿veis como cada mes el volumen está subiendo? Esto es un indicador súper importante, por otra parte, es para mí, es que estamos en esta zona, un, dos, tres, estamos aquí, ¿vale? Creo que todavía nos puede quedar un mes, mes y medio, dos meses, ya veremos a ver, de cierta bonanza, de cierta bonanza, ¿por qué? Al final, como me he ido a ver a la manifestación de Rubén, no he hecho el vídeo en el otro canal, pero os lo voy a explicar muy, 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 muy claro, esta semana sin falta. ¿Veis también como en esta zona, a ver, hay que tener en cuenta el volumen, ¿vale? El volumen, ¿cómo fue creciendo? Ta, 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 también, pues importante, es algo que es lo que estamos haciendo ahora, ta, 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 va creciendo, baje con muchísimo más de volumen, no hay color, ¿vale? Tampoco era lo mismo Binance en este momento, que lo que es ahora, en este momento, pues era, pues eso, uno más, uno más, y, y, y bueno, y más atrás ya ni os cuento, no era nadie, pero a partir de este momento lo hizo muy, muy bien, y oye, pues hubo que estar ahí, bueno, inclusive un poquito antes ya estamos por ahí, pero bueno, luego hacen las cosas mal, pues te vas, vamos a ver qué tal cerramos, tiene bastante buena pinta, tiene buena pinta el día de hoy, que cierre, en positivo, cuanto más arriba, evidentemente, si puedes ir rompiendo los 28.300, mejor, pero, todo lo que se acumula en esta zona, para arrancar y romper la Rose Line, para ir a ese, hombre, yo no digo hasta el TP2, vale, aquí arriba, que tenemos marcado, 33 a 34, pero bueno, por lo menos hasta esta línea verde, la de 30 a 755, que tengo ahí marcada, que no es que sea una línea de capricho, vale, es una línea importante, porque para mí, es la zona de apoyo de todo esto, desde aquí atrás inclusive, bueno, pues es la zona de cierres, igual que la Rose Line, en este punto no pude comprar, y ya dije, bueno, pues ya llegará, la dejo ahí, porque ya llegará, y llegó, incluso veo gente que decía, pero si eso es un mínimo de retorno, que yo decía, eso no existe, que sí, que sí, que sí, que me lo ha dicho, no sé qué quiere, pues veis como no existe, en fin, ahí lo tenéis, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, lo ponéis en comentarios, y muy importante, ¿qué proyectos creéis de los así, que se conocen, que pueden morir, para que las CBDCs, salgan adelante, consulta que os hago, venga, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, o o o o ou